Hola, hola, buena tarde, bienvenidos a un video más, el día de hoy estamos acá con Vicenta. Hola. ¿Cómo estás, Chentía? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Bueno, aquí estamos con Vicenta, miren queridos suscriptores. Este, ahorita no hay nadie acá, estamos haciendo compañía Vicenta. Ya que pues mamá Candy salió, fue a... ¿Dónde fue mamá Candy, Chentía? El culte. Ah, el culte. Ya sabes, igual, ya sabes. ¿También? Ya sabes, culte se llama. Ah, bueno. Hoy no fuiste con mamá Candy, Chentía. Hoy no, que no, que no fue. Y ahí no rechina, que es nada que se embolleje. Ah, bueno. Ajá. No, no, sino, es ese día, ah, ese, ese, treinta y uno. Jugu y yo, ese día, a una mañana mismo, ese día. A la una de la misma. Una mañana mismo. Sí. Tarde, va. ¿Qué hubo? ¿Voy vigilia? Ajá. Ajá, fin de noche, ajá. Ajá, ese, treinta y uno. Fuimos. Ay, amén. Ajá, treinta y uno, fuimos. ¿Te gusta ir a la iglesia a vos? Ah, pues. Sí. ¿De hoy o no? Ok. De hoy o no. Oye, ¿no? ¿O sí te gusta esta vida? Ajá. Yo, después, ahí no hay nada. Pero tienen que avisar un día antes, ¿verdad? Para pedir permiso a don Sebastián. Ah, sí. Es no, mi papá, porque es mi hija, se me dice, voy a ir acá en el culto, amén. Es no, no puede, la noche puede, él puede, no, no lleno hoy. Todo me quiere, mi mamá, no, es no, es no me quiere. Es no, es mi hija, se me dice, mi papá. Es no, mi hija aquí. Ah, bueno. Ajá, es no, mi quiere. Ajá. Ajá, es no, mi quiere. Sí, pues, ya me imagino, Chinti. Sí, pues, porque ella como solita va, muy tarde también, no te vas sola va. Chaba, pues. ¿Verdad? Chaba, pues. Ah, Chinti. Sí. Está bueno, Chinti. Sí, sí. Ah, pues, sí, Chinti. Sí, está bueno, entonces, ¿qué? Sí. Que vayas a la iglesia es muy bueno, vos. Sí, pues. Porque, pues, este, allá te vas a llenar de gozo. Ajá. Y, pues, ya venís más contenta. Ah, a veces te sentís sola, pienso yo, porque de hecho estás sola, ¿verdad? Y tus hermanas. No, ahí está, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está todo. Ah, pero tus hermanas, ¿no? Ajá, ahí está, ahí está, ahí está mi hermanito. ¿Tus hermanas sí no? No, es no. Ahí llegan para salir para yena, la salir para yena, así también. Mi hermanito, sí, ahí tiene, así, estos hermanas, así, los hermanas, así, los hermanas, allá también, así están mi. Todos, todos, se llenan, así están misas. Ah, bueno. Ahí son ellos, todos se llenan. Bueno, ya ven, dice Chinti que así viene, que sus hermanas sí la vienen a visitar, vienen con él. Ajá, bien. Alliene así está mi, todos segundas. Mi hija me habló, está bueno. Me habló mi hija. Me habló dígmenos. Me habló mi hija, le habló. Ah bueno. ¿Quién linda? Iglesia, que tenía los Roses en un mes a limón. Ah bueno, es como loseta. Sí. Mi hija me habló. Dice, Ese es que un chávez era mi sobrina un buen chistillo. ¿Quién dijo? en la poeta si vamos a calcular el cienito y vamos a calcular mi sovinia y abre ya de mis sovinias si pues son mis dos llenas, son mis dos que están llenas así está, son mis dos llenas así está, son mis dos llenas así está el cielo, dos o tres ah bueno hay una casita ah que bueno chingito ya vieron que Vicenta, pues dice ella que nos comenta que sus hermanas vienen a visitarla no todos los días, pero vienen a cada mes, a cada dos meses la vienen a visitar, nos comenta Vicenta eso es bueno y de ahí pues se mantiene Antonio en casa y pues le hace compañía a veces a Vicenta y cuando no hay nadie allá es cuando ustedes ven acá Vicenta por ejemplo ahorita Chentía vino acá ahí está Tony ahí está Betón sabe que mire Telen sabe que mirará sabe que mirará solo él sabe para que usa usa Telen, él le gusta, él le usa Telen y su Tornita después de la noche ya me llamaba más machenta, más comida mi hospitalino mi vieja le llamaba que quedaba la calle yo me voy me pasé chingido todos los grandes gastos conmigo con el himno y el Tornita y entonces yo me voy a mi casa aquí se hace por el jabón hacen el sam Miquel, se me hizo todo soperado, ah, bueno. Mi papá a la noche me comió la noche, mi papá. A la noche me comió la noche. Que ahí mismo le pago con papita, que ahí está mi papá. Para comer cosas con mi papá. Bueno, y después me va a pedir a mi papá. Y, si puede, ahí está mi papá. Bueno, ahí está mi papá, pues. Mira, así comí mi papá. Pues, comió a mi papá. Aún aquí le comió a mi papá. ¿Quién lo hace? El tonito es mi hermana Ah el? El hace conmigo Y una cepa Y una cepa Y una cepa para mi Mi papá Y una cepa Y una cepa Y una cepa Y yo sé Yo en mi casa vine con muchas niñas Porque me hace mal Te hace mal Es no Un pan come bien Un pan come bien Si es un pan Si quien sabe porque Es no dos pan Yo el tonito yo comí con mi papita Y yo comí con mi papita Y yo comí dos pan come bien El tonito come Y el a la noche El se come bien Si El come bien Ah que bueno El come bien Ella no come mucho En mi casa No come mucho Si pues Tienes miedo que te vaya a hacer mal Verdad Ajá Ahora me voy a ir a la escuela mañana Es la mierda Voy a ir a la escuela mañana Es la mierda Es la mierda Es la mierda me voy a ir a la escuela mañana Es la mierda El no le dice La mierda a las 5 a las 5 y le voy ¿tú? o sea, es una mierda ¿no te da miedo? no, no es por el clave pues nada yo le dije a mi mamá que me dice que no se tiene que hacer las cosas y no, no me la miedo yo le dije bueno, vamos a ver, me la pula, me la vea la puerta y después me la fui a la pula, me la pula, me la pula y me la pula le dije, yo le dije, me la pula le dije, me la pedo y me la pula En el año 80, yo le dije a mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Ahora voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir, voy a salir. Es mi hijo, voy a salir de noche. Quien entró, Sabe, no viste quien entró. Andame Bueno, la Chintilla va a ver quién entró ¿Quién es Chintilla? Bueno, es un espanto Dije Chintilla Sí, es un espanto Dije Chintilla Dije, no puede, dije a mi hermano Dije, no, no, me amanece mucho Porque Tono me dijo Ahí está allí, dice, encantada Dijo, ay, no, tampoco Dijo, sabes que yo no puedo, anoche No puede, cantaba Jamás bien Dije, no puede, dije a mi hermano Y que yo le puedo, no puede Se trató, se engañamos la posa Y todos nos venían al lado y decían, ay ay no, ay no, ay no, ay no creció, le dijo, chindica, vamos a buscar, pero no sé, porque piscar, vamos a buscar papita, le digo, vamos a estar en la casa, moriré en la cama, no todo lo que voy a poner, mi papá, voy a poner, mi mamá, se muerde, y se fue a piscar, le digo, vamos a buscar, le digo, vamos a buscar, le digo, ese día, ocho, y un, esa amo, se dice, anguilla, gran anguilla, anguilla, ¿quién se lo comió? a mi mamá, me da todo, no me asustaste, ay, me da todo, no me asustaste, si, es que las anguillas, es que dice Vicenta, son como culebras, pero este, se come, se hace frito, se hace frito, es delicioso, es como culebra, y no se puede agarrar, porque son bien ligosos, resbalosos, vaya, chindica, se resbalan de la mano, y ya no lo puede atrapar uno, ay, sí, me puede salir, me puede, me puede, ah, hola, niño, me puede salir a mi papá, ay, se río, hay que salir, ay, mi papá, voy a chupull, piscar, chindica, papá, se río, hay que comer, hay que comer, hay que ir para comer, así, no voy a comer, se piscar, sí, ay, ya me imagino, chindica, ajá, ya comé, ch syndica, mami, ch eyebrow, si, ay, ya comé, es nada, es nada, ahí, obviamente, sale como bien, exce, mi papá, que se abrigo, y el problema, que se abrigo, y el problema, que se abrigo, y el problema, por ejemplo, es la piega, pues, el problema, pues, es la piega, a la mierda que se escucha escuchando pues la piedra la piedra hay una piedra hay una piedra hay una piedra hay una piedra no puede si no puede ir a la vez la piedra la piedra la piedra la verdad que si bien se escucha cuando llueve dice Vicenta que trae piedras del río y crece bastante entonces es el ruido que ella escucha y dice que le da miedo ajá le da miedo a la Vicenta ya pues mi papá le gusta pescar ella pues buscar a mi hijo el papá puede pedir un plan aceite de carne el papá le pide aceite y no puede ir a mi casa ya va a comer un poquito y piscada pues ah bueno ajá